Ella sale de Mordero hacia el norte cuando llega a la altura de Argenval, ahí dobla por el ripio y el accidente fue entre Argenval y lo que es el aeroclub. Ella venía acompañada por tus hijos, ¿no es cierto? Sí, venía mi señora que tiene 36, mi dos hijas, una de 16, la otra de 14 y mi hijo de 11. ¿Cómo se encuentran ellos de salud, digamos? ¿Cómo están? Están bien, yo recién, ahora 15 o 20 minutos hice una videollamada con ellos, bueno la hija, la más grande tiene la mano vendada porque le duele un dedo, el nene tiene el tobillo un poquito hinchado, pero bueno nada más que eso y mi señora tiene un corte en la rodilla, pero nada de gravedad, yo recién hablé con ella también en la videollamada. Son lesiones leves, ¿por cómo quedó el auto? Se ve que los daños materiales fueron graves, el vuelco fue intenso, fue bastante grave. Sí, yo la verdad que mi hija la mayor me dijo que bueno había quedado del costado, con la parte del volante para abajo, pero no, mucho tampoco no le pregunté, o sea, me enfoqué en ellos que están bien ellos y es lo más importante y bueno, auto después, si se puede compraremos otro. ¿Y eso te pudo contar, tu mujer te pudo contar qué fue lo que sucedió? O sea, ¿por qué perdió el control del vehículo? No, no, yo tampoco no le pregunté nada, le dije nomás que se quede tranquila, que bueno, es importante que también ellos y los hierro, si se pueden se arreglan y si no, que en este caso creo que no, pero bueno, auto se comprará otro y después veremos. No, pero no, es un camino que yo siempre lo esquivo, porque en tiempo de sequía los ripios se hacen todo como ese ruchito y bueno, ahora me dijeron que estaba repasado, no sé si tendrá que ver o no con el tema del accidente, pero bueno, la verdad que yo a ese camino siempre lo esquivo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina